Hola, nos encontramos en una entrevista más para este trabajo final de Máster, en esta ocasión con el Máster Juref Nieves. Aquí voy a hablar brevemente. Es compositor, es músico escénico y productor musical. Ha realizado dirección musical de espectáculos de Tito Vasconcelos, La Reina Chulas, Vanessa Bauch, Nora Huerta, Hernán del Riego, entre otros. Ha participado en espectáculos de Clown, Teatro Cabaret. Yo lo conocí en Los Aguacates, ¿no? Ahí te vi en ese proyecto. Bueno, lo vi, lo vi, ¿no? Nada más. También vi Miss Heart Attack con Erika Islas y Hombre Bala Presenta, ¿no? Que en algún momento me gustaría abordar ese tema del Teatro Cabaret para niños. Pero, Juref, una vez más gracias por la invitación y lo que me gustaría es, para ti, ¿qué es el cabaret? Así, de abierto. Para mí, todavía tengo una discusión interna sobre si es un género de artes escénicas o es un espacio arquitectónico, ¿no? Un lugar, un espacio físico. Creo que conviven ambas respuestas, ¿no? El cabaret podría ser como un género que incluye lo artístico, lo político y lo musical, sobre todo. Y un cabaret también es un espacio, ¿no? Un lugar físico que se abre por las noches, donde se vende alcohol, donde la gente está bebiendo, donde hay un escenario y donde puede haber de todo tipo, ¿no? De todo tipo de artes escénicas y expresiones artísticas, como desde el sketch político hasta el concierto, hasta el baile exótico, el baile erótico, el burlesque, de todo, ¿no? Entonces, si lo vemos como un espacio abstracto y no concreto, yo creo que sería como un espacio de libertad absoluta, ¿no? Porque si te fijas, pues el cabaret no tiene una sola línea, ¿no? Es como el teatro, este, el teatro para niños, digamos, o el teatro, este, digamos, como el teatro comercial o el musical, ¿no? El cabaret tiene muchas cosas, muchas ramas, muchas expresiones, muchas disciplinas. Entonces, yo creo que ese es un espacio de libertad donde cualquier artista, no importa si eres bailarín, si eres actor, si eres músico, si eres clown, si eres incluso hasta solo comediante, este, tú puedes tener un, en el cabaret puedes tener ese espacio de libertad para expresarte y para poder liberarte de, sobre todo, los tabús que hay en tu profesión. No sé, yo como músico he podido ser todos los músicos que he querido y he podido actuar dentro del cabaret. Entonces, pues sí, es un espacio de liberación. Oye, y cuéntame, ¿cuál fue tu primer acercamiento al cabaret? La primera vez, la primerita vez que yo me acuerdo fue en un espectáculo de Jesúsa, estaba tocando Liliana Felipe y estaban las renas chulas como, como coristas, ¿no? O sea, no sé si era un espectáculo o estaban echando relajo o era como la inauguración de algo, una fiesta, pero yo me acuerdo haber ido con, con mi amigo José Luis y mi amiga Angélica Rogel, pero entonces estoy hablando del 2000, 2001. Pero, pues mis papás siempre han sido como de izquierda, siempre hemos vivido en Coyoacán, entonces seguramente hemos de haber ido al hábito antes. O sea, porque cuando yo, esa vez que fui con mis amigos a ver a Jesúsa, para mí no era nada extraño. O sea, yo siento que ya habíamos pasado por ahí. Y aparte, también mis papás habían, nos habían llevado al arcano, que era otra especie como de cabaret peña, que había aquí en Coyoacán, en División del Norte, y era un espacio que abrió entre otras personas, Oscar Chávez, yo creo que también estaba Ángel, este, perdón, de esa, este, ahí tocaba gente como Jaime López, Cecilia Toussaint, seguro ahí tocó Liliana Felipe, seguro ahí se presentó Jesúsa. Entonces, no era algo que desconociera, ¿no? No, yo no desconocía la sátira política, ni la crítica política, ni el sketch político, ni nada de eso. También yo ya venía escuchando a Chava Flores. Entonces, pues creo que la historia de mi vida y de estas expresiones me fueron acercando un poco al cabaret, y pues yo ya entré. Aparte, yo tuve la oportunidad de, y el privilegio de llenarme de géneros musicales populares, de música popular. Entonces, desde ahí yo ya me estaba acercando al cabaret. Cuando yo llego al cabaret, para mí fue emboné, pero perfecto. Oye, no, ahí ya estás mencionando nombres que justamente abordo en el, en el trabajo, ¿no? Como Chava Flores, Oscar Chávez. Y es peculiar esta parte, este, como cabaretera rockera, ¿no? O sea, por ahí de repente se menciona, este, a los botellita de Jerez, ¿no? A Jaime López, a Cecilia López, como toda esa, esa gama que, bueno, iremos viendo. Oye, y me imagino que ya los mencionas. ¿Quiénes han sido, por un lado, tus maestros, y quiénes han sido tu inspiración? Pues, Jaime López para mí ha sido como de los principales compositores e intérpretes de los que yo he tomado mucha información, ¿no? O sea, me leí todo su libro, el libro que hizo que se llama Lírica, que es básicamente sus canciones, pero también son sus poemas, sus sonetos y escritos que nunca llegaron a ser musicalizados, ¿no? Entonces, ahí yo aprendí un poco sobre la lírica, de componer, qué temas abordar, cómo abordar los temas, el humor. Muchas canciones de Jaime López son, este, tienen toques, tienen crítica política, también los, incluso también Rodrigo González, ¿no? Que también tenía muchas canciones que hablaban sobre lo que era ser un asalariado, por ejemplo, ¿no? O cómo era la sociedad en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, Jaime López, Rodrigo, Óscar Chávez, Lidia Ana Felipe, por supuesto que Chava Flores, ¿no? Que es el caricaturista, este, icónico de la Ciudad de México, ¿no? O sea, y creo que todos ellos vienen, sobre todo Chava Flores, vienen del humor que se gestaba en las carpas, ¿no? Y que es de donde el cabaret se alimenta para, para tener como el humor, para definir exactamente cuál iba a ser el humor en el cabaret, que es la crítica política. Y pues en la carpa, en México, que pues eran estos carpas itinerantes que iban de barrio en barrio, relatando las noticias, cantando canciones, lanzando este, sketches políticos, etcétera, pues es ahí donde el cabaret toma su, su humor, ¿no? Donde define exactamente su tono. Y pues de ahí aprendieron todos y pues yo, pues ahí han sido mis, mi inspiración, ¿no? Ya después empecé a buscar como otro tipo de cabareteros, músicos, compositores y en, en, en otros lugares que no fueran México y pues por ahí me encontré a Martin Jakes, que es el creador de, de Tiger Lilies. Uf, ok. Que ya cuando empecé a, a escuchar sus letras, a traducirlas y dije, ay, güey, órale. Es otro tipo de lírica, otro tipo de composición, otro tipo de, de abordar el humor y de abordar, este, pues sí, la crítica, ¿no? Pero ahí estaría Tom Waits, ¿no? También. Claro, por supuesto. Y también Nick Cave, ¿no? Uf, sí, ¿verdad? Este, me encanta, por eso estoy haciendo estas entrevistas, me quedo de repente. Sí. Es, es como muy vasto, ¿no? La, el, el tema. Oh, y además hace un momento mencionabas como Coyoacán, este, la postura de izquierda, las carpas, todo. Entonces es parte de lo que delimito en este trabajo, que es decir, no es el teatro cabaret, sino es el, eh, el teatro cabaret político mexicano en la ciudad de México desde los ochentas para acá, ¿no? Entonces viene como todo ese hilo y justamente como mencionas, ¿no? El, el trabajo de Jesús y de Liliana en este, en el hábito. Entonces es algo como muy local, muy específico y que ha tenido como estas idas y vueltas, ¿no? De, de, de diferentes géneros, pero que está, eh, como muy local y ya ha tenido como esta firma, esta estructura que tiene, este, a lo largo, ¿no? De, del país y ya un poco de Latinoamérica, ¿no? También tiene ahí una embarradita. Oye, ¿y cuál ha sido tu formación artística? Cuéntame. Pues, yo podría decirte de muchos maestros, de muchas escuelas, pero ahora yo estoy seguro que mi formación artística fue la música que escuchaban mis papás cuando yo era niño, ¿no? O sea, obviamente, claro, que pasé por, por escuelas de, de, de música, por, me enfrenté a libros de estudio de, de guitarra, de guitarra clásica, tuve mis maestros, tuve mis maestros de armonía, tuve mis maestros de, de coro, de piano, de piano más o menos, o sea, digo, piano sí o sí tienes que tocar cuando estás en la escuela, ¿no? Pero, pero, yo donde realmente creo que me hice lo que soy fue en, en, en mi niñez, porque mi mamá escuchaba, mi mamá es michoacana, y mi mamá escuchaba de todo tipo, desde música michoacana, pirecuas, zonas abajeños, balonas, que también es una manera, es un género donde se aborda el humor en, en la música tradicional, este, mexicana, eh, y también escuchaba mucho a Sonia López, este, a la Sonora Santanera, este, y sobre todo a Silvio Rodríguez, a Óscar Chávez, a toda la trova latinoamericana, eh, de la música de protesta, y pues mi papá también, mi papá es de Sonora, y pues con él aprendí de la música norteña, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo llego al cabaret, que se toca todo ese tipo de música, para mí era pan comido, o sea, para mí era así de, porque las chicas, sobre todo las rehenas chulas, este, por ahí Minerva Valenzuela, eh, eh, todas ellas, este, pues querían tocar un tipo, rescatar un poquito de música popular mexicana, y yo me las sabía todas, ¿no? Y aparte, en el 98, me fui a tocar con un tío, que es mi tío político, pero pues en realidad, este, pues es como parte de toda mi familia, que se llama Jorge Buenfil, que es, es compositor, es, este, es trovador de, de Trova Yucateca, eh, tocó con, 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 este, Alfredo Citarroza, que también es uno de los grandes exponentes de la trova latinoamericana de protesta, un compositor e intérprete uruguayo, eh, entonces, pues yo a los 18 años me voy a tocar con él, y aprendo todavía más de todo lo que es la música latinoamericana, ¿no? La música de protesta, o aprendo de un chingo de géneros, aprendo de las posturas políticas de izquierda, aprendo todo lo que se hace en los setentas y ochentas en Las Peñas, aquí en la Ciudad de México, eh, eh, aprendo técnica de guitarra real, de música latinoamericana, eh, y bueno, yo en la prepa estuve en el taller de teatro, ¿no? Yo quería entrar al taller de teatro, y el taller de teatro, como yo era el único que tocaba la guitarra, pues me pusieron a musicalizar todas las obras, ¿no? Y afortunadamente, yo fui en la, en la, en bachilleros, eso no es afortunadamente, pero bueno, afortunadamente, en la, en la, en la, en la, en el taller de teatro había un maestro muy bueno de teatro, pero muy bueno, así que, o yo me la comí toda, o de verdad, si era un gran maestro de teatro, y aprendí un chingo de cosas, me tomé todo lo que hacen, todo el proceso actoral, me lo tomé, y aparte yo toqué atrás del escenario, toqué en el escenario, como músico, toqué con un personaje, compuse la música, me aventé todo el proceso de todos los actores, era un proceso muy fuerte, porque era un gran maestro, y pues esa también fue una gran escuela, ¿no? Y ya después, cuando regreso a México, por ahí del 2000, empiezo a tocar realmente con, con gente de teatro, ¿no? Empiezo a hacer improvisación, empiezo a hacer teatro para niños, empiezo a hacer teatro de texto, empiezo a hacer, y de ahí me voy al cabaret, y ya en el cabaret me quedo los últimos 16 años. Sí, ¿no? Pues es que eres referencia del, 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 y además del binomio actor-músico, ¿no? Que es como el punto que, que estamos ahí abordando. Ya nos estás diciendo un poco, pero para ti, ¿qué importancia tiene la música en el cabaret? Completamente, o sea, yo, una vez, y más te lo voy a pasar, te lo voy a recomendar, este, escribimos mucha banda del, del cabaret, hace como unos 10 años, yo creo, un, una, un artículo para Cas, para Paso de Gato, porque Paso de Gato le dedicó un número al cabaret, ¿no? Entonces ahí escribimos todos, este, Tito, Ana Francis, Cecilia, este, yo, Hernán del Riego, por ahí Gastón también, Gastón Alzate, varios escribimos. Y, y yo creo que para mí es una de las cosas como más puntuales que he escrito sobre la música del cabaret, y justo se llama la música en el cabaret, una, una historia de amor eterno, ¿no? Porque yo creo que en el cabaret, eh, que hacemos nosotros, y que se hace alrededor del mundo, no hay, no hay cabaret sin música, ¿no? Porque si es burlesque, no hay cabaret sin música, si es cabaret político, no hay cabaret sin música, si es cabaret, este, musical, no hay cabaret sin música, ¿no? Como, el cabaret como arte de la noche, porque si es un, un género disidente, un género contracultural, un género contestatario, este, eh, tiene que tener música, ¿no? También es un lugar disidente, un lugar, incluso a veces hasta en algunos tiempos fue ilegal, ¿no? Este, un club nocturno, eh, ahora con las chicas de menos uno sesenta, acuñamos esta frase de arte de la noche, ¿no? El cabaret es un arte de la noche, así como lo fue, incluso la, los bailes eróticos, este, los, un, un table, este, porque era ser disidente, ¿no? Ser disidente era, nos vamos a encuerar, ¿no? Digo, en la medida, en lo más sano de todos los términos, luego hubo lugares muy, de prostitución y de, de narcotráfico bastante, bastante violentos, pues que no son a donde queríamos llegar como cabarteos, ¿no? También incluso lo que ahora es el, el stand-up y lo que fue en Estados Unidos durante muchos años, y lo que fueron los cabarets de Berlín en la posguerra, donde se criticaba al, al, al régimen, pues todos, todos eran lugares disidentes. Entonces, este, para mí es importante, o sea, si le quitas el, la música al cabaret, le quitas la cabeza o le quitas las piernas a un cuerpo, ¿no? Entonces, para mí es súper, súper importante. Incluso yo creo que el músico del cabaret es un actor más, ¿no? Sí, justamente para eso viene la, la siguiente pregunta, este, hace rato mencionaba a Tareke, ¿no? Como, como, o mencionaste a Liliana, Felipe, que no nada más son músicos acompañantes, ¿no? Estaba hablando con César Enríquez, que fue otra entrevista que hice, que yo he tenido la oportunidad de trabajar con él, y que justamente es como un pequeño empuje, ¿no? Y es decir, ok, dejemos de lado la idea de un músico acompañante, o de nada más un músico caracterizado, porque en algún momento también es como otro, pues otro papel, ¿no? ¿Qué importancia o qué relevancia tiene un actor músico, en tu caso, en mi caso, en nuestro caso? O sea, ¿tú cómo consideras eso? Y a qué sumaría dentro del proceso creativo, ¿no? De, de un espectáculo de cabaret. Yo creo que, como te decía al principio, el cabaret libera a la bailarina, al bailarín, al actor, a la actriz, el director, la, el músico, libera a todo mundo. Y todos dejamos de ser ese, ese persona, ese actor de esa, de la disciplina que quieras, como común, como previamente ya establecido, ¿no? El músico, el músico clásico, pues es un músico con partituras, vestido de negro, especialista en la técnica, lee a primera vista, y no se sale de los cánones establecidos de la música clásica. El músico de jazz igual, ¿no? Toca en los bares, es súper, este, especialista del swing, súper especialista de la armonía, es el músico de jazz, es improvisa, es muy técnico, y es muy académico también, ¿no? El músico tradicional estaba pegado a sus tradiciones, y no es tan académico, toca por como aprendió, tiene un aprendizaje completamente empírico, y el músico de cabaret tiene la posibilidad de romper todas esas estructuras, y todos esos cánones establecidos, se libera. Y entonces puede ser un músico que canta boleros con unos cuernos de diablo como lo hace Tarek, ¿no? Puede ser una compositora de música latinoamericana, de tango, este, como bien lo podría ser, o una intérprete, como bien lo podría ser Tania Libertad o Eugenia León, pero siendo Liliana Felipe, lanzando, teniendo un discurso feminista, teniendo un discurso, una postura política, teniendo una postura política como migrante y como exiliada del régimen argentino de los años 70, ¿no? Esto de la dictadura militar, pues, este, también puede acompañar a Jesúsa, y también puede tener un personaje, y también puede tener musicalmente otra postura, ¿no? Entonces, pues, es súper importante que un músico que además tenga esta posibilidad de liberarse, y decir, yo también quiero decir que ser músico académico es una putada, porque los músicos académicos se clavan en su partitura y no ven ni siquiera al público, ¿no? O los jazzistas, y tú criticas a los jazzistas también, entonces también tienes tu propia postura, ¿no? Estás dispuesto a tocar un jazz, pero mejor en tango, ¿no? O una ranchera, mejor en jazz, o hacer lo que quieras. Por ejemplo, la banda de las recodas, ¿no? Que es un, es una, es un ejemplo muy claro de, es música grupera, música que solamente se le había destinado a que la cantaran los hombres, ¿no? Sombre, hombres sombrerudos, este, machos, con, con canciones machistas, misóginas, y ahora lo que hicimos fue al revés, bueno, no ahora, ¿no? Si no hace 16 años, fue al revés, que la cantaran mujeres empoderadas, que hubiera discurso feminista en esas canciones que no le pertenecían, ¿no? Esa lírica no le pertenecía a esa música, ¿no? Esa música tenía otro discurso, y pues en ese entonces lo hicimos al revés, ¿no? Y claro que existían mujeres de la música grupera, ¿no? Que estaban al frente cantando como Jenny Rivera, como Alicia Villarreal, como los horóscopos de Durango, como la misma Lucha Reyes, ¿no? Oye, y además vi que ya viene de regreso a las recodas, ¿no? Viene de regreso, vamos a hacer una función ahí en el Teatro de la Ciudad, va a estar muy bueno, a ver si te puedes lanzar, porque, pues es un espectáculo que queremos mucho, que nos ha dado mucha vida artística, mucha, hemos viajado mucho con, con ese espectáculo, y este, y además musicalmente es un, es un, mira, yo lo digo después de 16 años de que compusimos esa música, es un acierto, ¿no? En la música del cabaret, es un acierto. Oye, y hay un punto interesante como parte de las conclusiones de este, de este trabajo, que es decir, del músico acompañante, del músico actor, a ya este trabajo como co-creador de espectáculos, ¿no? Tú, ¿cómo has vivido este proceso? Ah, pues para mí fue muy interesante, porque me hizo crecer mucho en todos los sentidos. Obviamente el cabaret, como expone muchas posturas, entre ellas políticas, tienes que leer, tienes que leerte las noticias, tienes que leer libros, tienes que leer, hacerte tu propia ideología política, ¿no? También eso te va pasando cuando vas creciendo, ¿no? Cuando ya no, no empiezas a, a como a estar no de acuerdo con muchas cosas, y entonces crearte tu propia identidad política. Entonces para mí fue muy interesante, porque yo aprendí mucho de las reinas chulas, aprendí mucho de Tareque, aprendí mucho de, de, de los, de la vida política que teníamos en ese entonces, aprendí mucho de gente que empecé a leer, y pues fue un crecimiento por todos lados, ¿no? Porque no, porque cuando eres músico no dejas de hacer carrera cuando termines la carrera, ¿no? Si no sigues haciendo carrera, sigues definiendo tus estilos musicales, tu toque, tu sonido, tu estilo, y pues también sigues definiendo, y también sigues creciendo en tu postura política, en tu ideología, ¿no? Entonces pues obviamente después de hacer tantos espectáculos con crítica política, pues vas creciendo en todos esos sentidos, en todos esos planos, y pues también musicalmente te empiezas a dar cuenta cuál es la música que realmente te hace crecer, ¿no? Yo no pude definirme en ningún género, al contrario, ¿no? O sea, yo me pongo a escuchar y a tocar jazz manoush y me clavo en eso, me pongo a tocar música tradicional brasileña y me clavo en eso, me pongo a tocar música latinoamericana y también me clavo, y entonces me pongo a investigar música norteña y también la música norteña, luego voy al Rhythm and Blues en Estados Unidos y puta, también, ¿no? Entonces me di cuenta que yo era todo eso, o sea, si yo me siento a tocar el piano una tarde, no toco una sola rola que sea igual a la otra en género, ¿no? Hace rato justo lo estaba haciendo, entonces toqué un son cubano, una música ranchera, una canción ranchera, una rola de los Beatles, una canción uruguaya de los campos del arroz de los setentas, este, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue enriquecerme por todos lados. Algo que he platicado, he investigado, he indagado, y que, por ejemplo, la siguiente entrevista es con Tito Vasconcelos, ¡ay! me da así como a lo que voy, y la misma Ceci Sotres, Jesús Rodríguez, o sea, hay características en común de lo que es el cabaret, pero no hay una definición específica de lo que es el cabaret contemporáneo mexicano o el cabaret político, por ponerle un nombre, ¿no? O sea, yo creo que en esta labor, y tú que llevas pues muchos más años, ¿no? O sea, hay características en común como este romper cuarta pared, tener una postura política, la utilización de la música original o de parodias, este, de repente usar tipos, arquetipos de personajes, la mexicanidad, o sea, todo eso ya está como, como englobado, y por ejemplo, ¿no? O sea, si yo vi las recodas o doce diosas, diosas en pugna, dioses, diosas, ¿no? O sea, que tienen esas características, pero pues finalmente son como separados, ¿no? ¿Cuál hicieron la parodia de las miserables? Las miserables, exacto. Uf, qué numerazo, ¿eh? Ese nada más lo vi en video, pero de repente decir, es sui generi, ¿no? Sí, completamente, porque además en México empiezan a emerger muchas compañías y cada una tiene su estilo, porque esa es también la libertad que te da el cabaret, ¿no? No es un solo estilo, sino hay muchos estilos de hacer cabaret, por ejemplo, el de Tito es muy intelectual, ¿no? El de las reinas es muy popular, ¿no? El de Jesús es muy, muy intelectual, muy técnico, muy, este, muy popular, muy contestatario, incluso las reinas, las cuatro, tienen cada una su estilo de hacer su cabaret, el de Nora es muy orgánico, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, qué chido que hay una gama de cabareteros, cabareteras que podemos hacer otro estilo, por ejemplo, Miss Heart Attack también era una cosa así de cabaret oscuro completamente, ¿no? Y aquí en México casi nadie hace cabaret oscuro, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, yo cuando escuché a Martin Jakes, a los Tiger Lilies y dije, wow, yo quiero ir por ahí, ¿no? Me gusta esa estética punk, esa estética decadente del cabaret, este, del cabaret oscuro. Entonces, pues, yo, sí, hay muchas, muchas perspectivas y muchas maneras de verlo, pero sí, todo mundo creo que coincidimos con eso, con que hay que romper la pared, de la cuarta pared, con que hay que ser político, ya sea crítica social o crítica política en el momento específico que estás viviendo, o una crítica general a la política. Creo que también hay que ser muy popular, porque es donde la gente se tiene que espejear más. Sobre todo en La Carpa, quienes veían esos espectáculos eran los obreros, las amas de casa, las personas del mercado, la gente de la calle, ¿no? La gente que trabajaba, no la veía a la clase alta. Era el populacho, ¿no? Entonces, por eso, si te fijas, el cabaret que hacen las renas chulas, siempre parten de personajes muy populares, de personajes que tienen que empatizar con el público, ¿no? Entonces, por ejemplo, están las teporochitas que hace, este, Nora y Ana Francis, está, este, hay, sé si tiene un personaje muy bonito que se llama el qué, el, ay, no me acuerdo, pero es como, como una, un personaje sacado de una película de Buñuel, ¿no? Este, etcétera, como que son, son personas que son muy cercanas a la gente, que es, a la gente de la calle, sin privilegios, sin, en la clase baja, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todos coincidimos con eso. Oye, y ahorita que hablabas de Miss Heart Attack, además, como, eh, dark cabaret y mega steampunk, ¿no? Un poquito. Como, como. Sí, un poco, por los lentes que traía el doctor, exacto. Eh, sí, un poco, un poco por ahí iba, aunque no era la estética, porque la estética, este, visual, era más como. Como diesel punk, como esa época de medio Frankenstein, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, ¿no? Sí, un poco más. Más, más Drácula, más Drácula, ese era el sentido, o sea, el doctor, este, ¿cómo se llamaba? Doctor Clear, era, era como un Drácula, ¿no? Y todo ocurría en su mente, no, realmente no estaba pasando nada, no había ninguna mujer ahí, la única mujer ahí que era era su voz interna, ¿no? Y entonces era como muy Dráculesco todo, todo eso. Spoiler alert. Oye, y este, aprovechando un poco, un término muy interesante, que es este cabaret para niños, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Andrés Carreño, con todo lo que hace del cabaret misterio, este, Talia Loaria, que está con, eh, cabaret Loaria Kids, ¿no? Y este, y yo sé que no es específicamente cabaret, pero cuéntanos un poco de, este, de tu proyecto. Pues mira, yo creo que Hombre Bala es el, el resultado de toda la escuela que yo estuve, eh, de la cual me estuve alimentando los últimos 20 años, que es la Impro, el Clown y el Cabaret. Entonces, eh, pues Hombre Bala es todo eso, ¿no? Porque yo en un espectáculo de Hombre Bala, eh, me puedo, puedo improvisar, puedo tener una postura política, incluso la postura política de Hombre Bala es la crianza afectiva, ¿no? De, de las familias. La familia como núcleo es un, 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 un ente político, ¿no? Eh, la defensoría de, 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 la defensoría de, de los derechos de los niños, la alimentación sana, eh, todo eso, ¿no? Es como la postura política de, de Hombre Bala. Eh, la crianza con apego y la, la, y desapegarnos de la crianza tradicional, ¿no? También sería otro. Y el Clown, que para mí fue uno de los grandes acercamientos a, a la, a mi vida actoral. O sea, cuando yo descubro al Clown y descubro al Clown que uno lleva, ya sabes, esta escuela que dicen, descubre a tu propio Clown, a mí me abre todas las posibilidades. Yo creo que si hay algo mucho más potente, donde te puedes enriquecer mucho más como ente artístico, más que el cabaret, es el Clown, absolutamente. O sea, yo pensaría que un actor de, un Clown es el actor mejor preparado. ¿No? Porque el Clown sí actúa desde la, o sea, actúa desde la médula, realmente no, no es que actúe sus emociones, sino como buen actor, actriz, las revive las emociones, ¿no? Entonces, aunque hagas un gag muy simple, como este que acabo de hacer, que se me, me acabo de tirar los lentes, tiene que ser real, ¿no? Tiene que, el público lo tiene que creer. Pero aparte de que es ese actor, el Clown es acróbata, es músico, es bailarín, es especialista en la caracterización. Entonces, es un, es malabarista. Entonces, es un actor súper bien preparado, ¿no? Y para mí es así de mi escuela favorita. Y entonces, pues Hombre Bala es el resultado de todo eso. Yo creo que Hombre Bala no, no, yo no, yo no lo llamaría específicamente cabaret para niños. Sí, sí he estado en el Festival de Cabaret con muchos espectáculos. Y mis espectáculos se han gestado también del cabaret, así como del, del Clown y de la improvisación. Entonces, es, es lo que yo hago con Hombre Bala. El espectáculo que hicimos de los niños también, Lloran, que lo escribí con Erika Islas y con Julia Arnaut, emergía del cabaret, iba a ser cabaret para niños y al principio empezó a ser, sí, improvisar, romper la cuarta pared, hablar de lo político, hablar de las familias, personajes populares. Pero después también lo fuimos definiendo y fuimos quitándole, descabaretizando un poco, ¿no? Y entonces ahora el texto ya está fijo. Claro que la pared se siguió rompiendo, claro que son personajes populares, pero ya no le llamaría cabaret para niños, pero pues claro que emerge de nuestra escuela, que es el cabaret. No, justamente como, si algo que yo estoy defendiendo y ya viendo un poco como mi postura, ¿no? Yo que voy a entrar, este, voy, voy para el Fonca, ¿no? A ver si, si me quedo en esta ocasión. No, voy solo, voy solo contra mí mismo, pero parte de lo que creo es, sí, con todos estos elementos, pero es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje con recursos, ¿no? Entonces de repente, este, y he tenido idas y vueltas, no es que el travestismo, no es que, este, la defensa de la diversidad, ¿no? Es decir, sí, claro, ¿no? Eso también ha sido una postura muy importante del cabaret, pero no ha sido la única, ¿no? Y yo podría poner ahí de ejemplo el cabaret Misterio, ¿no? Que es otra cosa completamente, ¿no? Con Andrés que ha pasado por todo este cabaret, pero bueno, tiene, tiene una, este, pues postura muy diferente a lo que sería el trabajo de Pedro Kominik, ¿no? O sea, completamente, y en ambos casos es cabaret. Oye, este, pues está acabando esto, este, muy rápido, muy breve, y dos preguntas para ir cerrando. De los representantes, y en este binomio, y que lo dejé como actor músico, actriz música, ¿tú crees que alguien se nos ha olvidado por ahí de representantes? Entonces, híjole, soy muy malo para, para, seguro se me va, se me olvida mencionar a mucha gente. Mira, yo, por ahí está Lou Best, que es, ella vive en Tijuana, es cabaretera de Tijuana, que es cantante, cantante, y es músico, pues, ¿no? O sea, si tú le hablas en términos musicales, te entiende perfecto. Aparte, es muy amiga mía, este, y aparte es actriz. Entonces, tiene. Es familiar de Jerónimo, ¿verdad? No. Jerónimo, ¿ves? No. Ah, ok. Sí, sí he escuchado, en algún momento la conocí. Ok. Sí. No sé si, no sé, la verdad, no, según yo, no, no, no son familiares. Pero, pero, por ejemplo, ella tiene esta, esta preparación, este entrenamiento musical y este entrenamiento actoral, ¿no? En México no hay mucha gente de teatro que tenga ese entrenamiento actoral. Ricardo Zárraga, no sé si lo conoces, él es clown, él es actor, él es músico, él es maravarista, él es políglota, o sea, él está cabrón. No ha hecho cabaret nunca, aunque sí estuvo en el festival una vez con un espectáculo de Chava Flores. Este, ¿quién más por ahí? O sea, eso es como de mi generación, ¿no? De gente. Sí, por supuesto, este, Tareken, ¿no? Y por supuesto, este, ¿quién más? Que tenga, que tenga una escuela musical es muy difícil, ¿no? Que tenga como esas dos escuelas es muy difícil. Es decir, en Estados Unidos existió un chingo de gente que sí hacía eso. En México yo creo que todavía estamos muy jóvenes porque no hay muchos actores músicos que estén saliendo ahorita como a la par de todo eso. Somos muy pocos. Somos muy pocos. Sí. Oye, ¿no? Pues excelente. Oye, y para ir cerrando, dos cosas. Yo había hecho que ya dos, pero bueno, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes, este, para poder ver ejemplos de tu trabajo? ¿Y qué viene para Yurief y sus proyectos? Cuéntanos. Pues mira, afortunadamente mis papás me pusieron un nombre único que no existe en ningún lugar. Este, una vez me encontré uno ahí en YouTube, pero creo que no, no, no tiene muchas cosas arriba. Entonces, yo estoy como Yurief Nieves en Twitter, en Facebook, en Instagram, en mi página web, incluso hasta en Tom Brol, ahí estoy, en SoundCloud también. Y, entonces, pues ahí estoy como Yurief Nieves en todos lados. Y tú, Yuriefnieves.com, ¿no? Y mi Yuriefnieves.com, exacto. Sí, pues afortunadamente ese dominio estaba libre, ¿no? Por eso lo agarré. ¿Y qué sigue? Pues está complicado. Yo creo que ahorita mismo mi profesión está en vilo, porque yo no me imagino viviendo de un show de cabaret, porque no hay dónde ponerlo, porque ahorita no puedes vivir de la taquilla, porque está muy difícil que las instituciones estén apoyando al cabaret. Siempre ha sido difícil. Yo ya me estoy definiendo ahorita como un músico de producción musical, donde puedo componer, donde puedo producir. Tengo mi estudio en mi casa. Siempre me ha gustado ser músico escénico, músico de teatro. Y, pues, por ahí hay proyectos que dependen de que se sale FI Teatro o FI Artes, donde voy a seguir componiendo música para teatro. Sí, ojalá. Y, pues, por ahí estoy haciendo dirección musical de una cantante que también está trabajando bastante bien. Y, pues, ahí seguir por donde se pueda. Está difícil la situación. Estoy tratando de digitalizar un poco o de encontrar la pauta para poder vivir de lo digital, de la música digital, pero está difícil también. Sí, hace rato platicaba. Es que no, cuando pase esto, ¿no? Cuando pase esto, pues, ya nos dimos cuenta que no va a pasar, que ya tenemos que aclararnos de esta es la realidad ahora y aquí hay que trabajar. Oye, pues, te agradezco muchísimo. ¿Algo más que gustes comentar? No, pues, qué chido que estás trabajando este tema, porque yo cuando empecé a darme cuenta, ¿sabes quién me dijo por primera vez el término músico escénico? Con Minerva Valenzuela. Cuando empecé a trabajar con ella, me preguntó, oye, ¿y eres escénico? Y yo dije, nunca lo había pensado, pero sí, sí, claro que soy escénico. ¿Qué quieres? ¿Me visto, me pinto, me maquillo, actúo? Por supuesto que sí. Yo en el cabaret justo encontré esa diversión de poder actuar también. Entonces, pero, pues, me empecé a dar a la tarea de buscar escuelas, buscar estudios, buscar... No hay nada en el mundo. No hay ni una escuela que te diga la academia o el instituto de músicos escénicos. No hay. Entonces, uno se tiene que ir forjando en el escenario y uno tiene que ir encontrando su propia metodología y su propia técnica. Entonces, pues, qué chido que estás en esto y que, pues, en lo que te pueda ayudar, pues, qué chido. No, es parte de uno de los objetivos de este trabajo. O sea, es decir, no hay una metodología, no existe. De este trabajo, evidentemente, no va a salir, pero hay un, este, como muestrario, ¿no? Del trabajo de que va desde Palillo, Óscar Chávez, Chava Flores, este, Género Menor, la Orquesta Lavadero, o sea, que no son específicamente, este, cabaret, ¿no? O sea, actores músicos de cabaret, pero como ir ampliando y que finalmente, este, al final en el anexo, pues, ya nada más uno le pone ahí al YouTube y ya, ya está como este muestrario, ¿no? Este. Claro, los botellos eran eso. Eran cabaret rock, ¿no? O sea, todos rockeaban y cantaban, pero llegaba la hora de chorear y, ¡pum!, ahí estaban, improvisaban y tenían discurso político y tenían, este, postura. Por supuesto que se convierten en cabareteros, en actores de cabaret. El Palomaso Informativo, este, Fernando Rivera Calderón y de ahí ya, ¡fum!, ¿no? Ya se está abriendo, pero bueno, todo en un documento. Pues, muchas gracias, vamos a cerrar aquí la grabación y nos vemos para la próxima. Perfecto. Muchas gracias a ti.